El nombre de mi empresa se llama María Bonita. Llevamos actualmente aquí en el municipio 7 años, dando lo mejor de nosotros y la idea es crecer más y seguir adelante con este proyecto. Yo estudié gastronomía, yo soy tecnóloga en gastronomía, tuve experiencia con chefs mexicanos y me incliné en este tipo de cocina, puesto que en el municipio en el momento no lo había. Entonces me incliné, me arriesgué y nos ha ido súper bien. Manejamos el plato de la casa, que es la chimichanga, es muy, muy rica. Manejamos lo que son tacos, burritos, quesadillas y una gran variedad también para todo este tipo de gustos. Con la Cámara de Comercio ha sido muy buena, nos ha brindado excelentes capacitaciones, nos ha apoyado mucho en temas de información, en todo lo que tiene que ver con este gremio. El conocimiento, eso sí es inigualable y lo aplicamos aquí en la empresa. Quiero invitar a toda la comunidad plateña y a todo el departamento del Huila que nos visiten, de verdad es una experiencia única, es algo totalmente diferente y que no se van a repetir.